Pues hoy tenemos un domingo libre ¿Qué? Así que, acompáñenos Ahí está Vámonos Tiene un poco de prisa de irse Domingo libre ¿Cómo vamos ahí atrás, niños? ¿Cómo vamos a este lado? Tengo hambre Yo también Un pozole, unas garnachas Unas gorditas de chicharrón Unas gorditas del mercado Lo que son Lidia y el Chivo Siempre tienen lugares buenos Que recomendar de comer Ya me dijo uno Vamos a ir así Descontimos de este lugar Que tiene comida muy mexicana Oaxaqueña Por eso es muy mexicana, ¿no? Qué rico ¿Qué pediste? ¿Qué es esto? Esto es una hoja santa oaxaqueña Y un mezcal Yo no Yo me gusta el mezcal Naranjita Eso Muy bien Qué rico No, manches, está buenísimo Y siempre hay espacio para el postre No puedo, ahí, ahí ¡Wow! En teoría, estamos a dieta En práctica estamos a dieta ¿Quién va a correr mañana 5 kilómetros? Yo no Yo voy a correr 10 Mi amor, ¿no te parece que comimos demasiado? Solo una ligera sospecha Vamos a que Moca y Chay vean a su hermanito No me distraje tantito Porque justamente ese camión que ven atrás de mí Dicen que quieren llegar a Alaska Y es una chava Con su hija y su perro Que llevan 12 años viajando Vente, Chay, ven Chay, ven, camina Chay Como algunos saben Ya tenemos un tercer hijo No nada más Moca y Chay Sino también está Winston Fue un regalo de bodas De un amigo de Francisco Y bueno, mientras se lo trajeron Se lo trajeron a entrenar Cuatro semanas Vamos a ver qué tanto ha aprendido Y cómo se lleva con sus hermanos ¡Hola, Winston! ¡Hola, Winston! ¡Hola, Winston! ¡Ay, qué grande estás! ¿Ya habla inglés? Ya casi Va por el francés ya ¿Ya? No, no te bajes No te bajes No te bajes Haz de caso a tu ama Caminado junto Camina junto Camina hasta sin correa Este... Lo que es la búsqueda Sigue bien con la búsqueda Ya le pusimos un reto más difícil ¿Y a mañana? Ay, adiós, Winston Nos vemos en unos días Es un hermoso ¿Cómo me decía Winston? Muy bien educado Está mejor Está mejor educado que yo ¿Y qué tú? Y Chay y Moca bien Sí, están portándose muy bien Chay está... Dejando en paz a Moca ¿Qué vamos a ver ahorita? Tenemos varias opciones No, hay una opción Ya sé qué vas a decir Una sola opción ¿Quiere ir a la casa Dejar a los perros Y tomar una siesta? No ¿Entonces qué opción? Ir a la casa Dejar a los perros Y ver una movie Ah, va Trata de chay Aquí el resultado Decidimos ver televisión Bueno, no televisión Una peli O una serie Buenas noches chicos Descansen Nosotros vamos a ver una peli Y a dormir temprano Buenas noches Buenas noches Adiós 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 chavos Adiós Muy consentidos Estuvieron Adiós chavos Adiós chavos Adiós chavos